El fichaje de Alexander López por los potros de Olancho nos tomó por sorpresa a todos. No creíamos realmente que el Olancho FC avanzara en las negociaciones con Alexander López por sobre el Olimpia, equipo donde se formó Alexander López, equipo donde logró muchos títulos, el arquitecto como le apodan, pero el futbolista terminó llegando a un acuerdo con el conjunto olanchano después de no haber logrado nada con el equipo colombiano atlético nacional y pues su regreso a Honduras se creía que solamente se iba a dar con el Olimpia. Sin embargo, el potros de Olancho después de haber perdido a Andy Najar, una apuesta que había realizado este equipo para reforzar su club, pero al final Najar se decidió por el Olimpia. Es por eso que decidieron irse a la búsqueda. Es por eso que decidieron irse por Alex López. En las últimas horas el técnico Pedro Troglio, amigos, habló respecto a este movimiento y también de por qué no se quedó Alexander López en el Olimpia, por qué no terminó fichando por el conjunto blanco y el técnico reveló que sí estuvieron en negociaciones, pero que los números no daban porque las pretensiones de Alexander López eran muy altas y el equipo está sobrepoblado en el medio campo. Entonces el jugador no se iba a rebajar sus pretensiones, por eso decidió marcharse al Olancho FC. De igual forma, el mismo Pedro Troglio indicó cuándo le gustaría tener a Alexander López y lo quiere lo más pronto posible. También lamentó que se terminara marchando Olancho. Lógico, se habló, a ver hasta dónde concordábamos los números, los números estaban lejos para el club y bueno, se optó, ojalá que lo podamos tener en mayo, pero bueno, no sé qué contrato ha firmado con Olancho, se ha firmado por un año, es imposible, así que lo siento por él, lo siento por mí, lo siento por la gente de Olimpia, pero bueno, ojalá pudiéramos traer a todos, pero no podemos traer a todos. Y bueno amigos, al final, ¿ustedes qué opinan? Al que más le va a beneficiar este fichaje es a Olancho FC. Necesitan a un mediocampista, a un líder, a un jugador experimentado que guíe a este equipo. Cachita no se puede poner al hombro a todo el club y Alexander López es un jugador que les va a aportar muchísimo. En el caso de Olimpia, es un jugador que no era prioritario, tiene demasiados mediocampistas con esas mismas características, entonces era casi probable que Alexander López iba a estar en el banquillo, mientras que en Olancho seguramente le ofrecieron la titularidad. Y bueno amigos, ¿qué opinan ustedes de ese fichaje de Alex López por los potros de Olancho? Déjenmelo saber en la caja de comentarios, recuerden suscribirse y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!